Muy bien, muy buenas tardes, espero que todos estén por ahí, que estén viendo este paisaje que tenemos en este momento del predio de nuestra estación experimental sobre Ruta 12 del INTA Marcos Juárez haciendo hoy el que es el octavo y último encuentro de este año, que empezamos en junio de 2019 de estos encuentros online vía Facebook del INTA Marcos Juárez hoy con un día como ven ustedes agradable, como ven ustedes también dispuestos a algo que va a ser a la sombra desde aquí lejos parece que fuera que estaríamos preparando el asado, aunque no se ve humo pero en realidad lo que estamos por hacer es encontrarnos nuevamente con el ingeniero Ignacio Estantero agente de proyecto del Pro Huerta de aquí de Marcos Juárez para encontrarnos con un tema que es, a ver, de los que más dolores de cabeza nos dan en nuestras huertas probablemente que es cómo combatir las plagas y que no tengamos que andar poniéndole algún producto que conspire contra los objetivos, digamos, saludables o agroecológicos para ello es algo, bueno, personalmente puedo decirlo, bastante complicado como lo agarra uno pero si se lo explican fácil como lo hace el ingeniero Ignacio Estantero seguramente va a ser, bueno, mucho más fácil y desde ya, por supuesto, las preguntas que se vayan generando las pueden ir dejando y las contestamos o en el momento o luego lo hará el ingeniero Estantero también lo tenemos a Nico Bolea, otro de los protagonistas de la huerta, ¿cómo va, Nico? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien Y el ingeniero Ignacio Estantero hoy, qué calorazo, ¿eh? 31 grados Complicado 31 grados, pero parece más, te digo Pero bueno, bueno, estamos acá en la... es así Es así la cosa, bueno O como hombre, igual Sí, no, esta joya Estamos con el tema de los biopreparados Es decir, de qué forma podemos controlar las plagas sin que nos den dolores de cabeza ni que tengamos que andar acudiendo a cebos o a cosas, digamos, que puedan conspirar contra esa cuestión de mantener la huerta sana Es difícil, o sea, una pregunta así muy general Es difícil, es complicado, no es complicado Es para todas las plagas Como decían los profesores en la facultad La respuesta siempre es, depende Como los economistas No, difícil no es Uno le va agarrando la mano a medida que va haciéndolo ¿No es cierto? Pero todo es conocimiento que se adquiere Con lo cual termina siendo una ventaja muy importante El saber no ocupa espacio Y bueno, entonces, en ese sentido Una vez que ya tenemos listo y preparado Todos los insumos que nosotros tenemos Y una vez que lo hicimos varias veces La práctica hace al maestro, dice el dicho ¿No? Entonces, se va tomando bastante sencillo de hacer Es importante aclarar y destacar, creo yo Que los bioinsumos son una herramienta para casos puntuales Cuando nosotros metemos mano en el agroecosistema Producimos desbalance en algunos lados ¿No es cierto? Porque, bueno, sembramos línea Eso en la naturaleza no sucede Regamos cuando nosotros queremos Eso en la naturaleza tampoco sucede Entonces, se producen determinados desbalances Que por ahí pueden provocar Que tengamos el ataque de alguna plaga O de alguna enfermedad Con lo cual es muy importante Siempre trabajar desde el comienzo Con el suelo Con la fertilidad del suelo Con la producción de plantines fuertes Para que podamos salir a la cancha Con un plantín que sea difícil de que se enferme Que tenga buena dotación de nutrientes del suelo Buena dotación de materia orgánica Una dotación de estructura Para que esa planta no se enferme O no se vea atacada Por alguna plaga o por alguna enfermedad Esto sucede igual que en los animales Nosotros, que también somos animales Si no nos alimentamos bien Si estamos en alguna posición desventajosa Frente al ambiente Vamos a ser propensos a enfermarnos de algo Con lo cual, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos enfermamos Acudimos a algún remedio casero o no Para salir adelante de esa enfermedad Con las plantas sucede lo mismo Entonces, en este caso Y en la agricultura agroecológica Nos valemos de los biopreparados Los biopreparados Son remedios caseros Que los hacemos con materiales que encontramos en nuestra huerta En este caso acá tenemos ortiga Dioica Tenemos ortiga en verano Porque es una ortiga dioica Es diferente a la hormiga que nace en invierno Por eso la tenemos durante todo el año Es una ortiga peremne Que no se reproduce por semillas Sino que esté del pie hembra Los papiros Sino que se reproduce por estolones Con lo cual está siempre Así que si alguien quiere venir a buscar un plantín Lo puede venir a buscar Tranquilamente Y si no que lo consiga Y una vez que lo pone en el suelo Es como la menta Tiene el mismo mecanismo de reproducción Si se quiere Y pincha también Así que hay que tener cuidado Acá tenemos el equisetum O la cola de caballo Que este también está en muchas casas Como ornamental Porque es muy bonita Yo lo conocía con el nombre de papiro Papiro puede ser también Esto si también le preguntamos a algún vecino O alguien que la tenga Sacamos una mata La ponemos en una maceta Estos son brotes nuevos Que ya están saliendo De 15 a 20 días Y después la podemos bajar en el suelo Y también su reproducción Es por estolones Subterráneo Estos son los ajos Que los cosechamos hace ¿Cuántos? 20 días De acá de la huerta Este ajo pata de elefante Que vamos a utilizar para hacer el insumo Y el ají Fue el que tuvimos que comprar Que ahora vamos a hablar un poquito de eso Porque no teníamos ají Ahora tendremos cuando termine el verano Ventaja, desventaja Como decía Para hacerlo rapidito Ventaja es que los materiales Que nosotros tenemos Los encontramos En la propia huerta Ventaja Que son En su gran mayoría Son inocuos No tenemos Que preocuparnos mucho Por carencias Que puedan llegar a tener O por alguna Dificultad que nos pueda provocar A nosotros Igualmente siempre trabajamos Con guantes Siempre trabajamos Con barbijo A la hora De aplicarlo Eso Eso Si o si Ventaja Los podemos mezclar Ventaja Las dosis Si nos pasamos Con la dosis Siempre son mucho más amables O sea No nos van a perjudicar Los cultivos Ventaja Lo podemos hacer En casa Ventaja No estamos utilizando Petróleo O si se quiere Insumo De la industria química Para poder hacerlo No tenemos transporte No generamos Un impacto negativo En el medio ambiente Ventaja No afectamos A los benéficos A los insectos benéficos Que nos están ayudando Ni a los hongos benéficos Que nos están ayudando A nosotros Desventaja Un poquito Lo que decía vos Andrés Hay que tener Un poquito De conocimiento Hay que saberlo hacer Hay que trabajar Para eso Pero con el tiempo Uno le va agarrando La mano Y sale adelante Tenemos distintos tipos De biopreparados Que yo lo puse acá La infusión Es lo mismo Que hacer un té Es cuando hervimos El agua Y ponemos En ese agua Apagamos el fuego Y podemos Por ejemplo El purín de ortiga Lo dejamos ahí Cinco minutos Está listo Para aplicar De cocción Que fue lo que hicimos Con la cola de caballo Que no lo vamos a explicar Es que cuando ya Cocinamos en el agua Hervimos Entre 20 minutos Y una hora ¿No es cierto? Cola de caballo Por ejemplo En agua Caldo ceniza En agua Con jabón blanco Cocinado 20 minutos El purín Que es el que vamos a hacer Con la ortiga Ahora El purín Puede ser De fermentación En general Son todos los fertilizantes Los más conocidos Como el El biol Que es en donde Nosotros tenemos Un inúculo fermentado Como puede ser La bosta de la vaca Y agregamos sustrato Para que esos microorganismos Se alimenten Y sigan fermentándose Y en fermentación Que es lo que vamos a hacer Con el purín de ortiga Es que vamos a fermentar La ortiga Durante 15 días En agua Y eso va a ser El producto Que nosotros vamos A utilizar Macerado Es cuando no dejamos Fermentar ¿No? Vamos a Por ejemplo Si usamos ortiga Dejamos 4 o 5 días O un macerado De algún insecto Que también se suelen hacer Tenemos problema Con el bicho moro Recolectamos Los bichos moros Los matamos Los ponemos en agua 4 o 5 días Tenemos un purín Para trabajar Con el bicho moro En realidad Es un macerado No lo dejamos fermentar De 3 a 5 días Y los caldos Que son En general Le llamamos caldo El famoso caldo bordele Cuando hacemos Un preparado Con minerales El caldo bordele Para hongo De sulfato De De calcio Con cal ¿No es cierto? Son O el sulfo cálcico También Que son Caldos Que se hacen Con minerales En este caso Elegimos 3 Que son De los que más usamos Uno Uno es un fertilizante Si se quiere Que va a ser El purín de ortiga El otro Es un insecticida Que va a ser El extracto De ajo Y ají Me faltó El extracto Perdón Acá El extracto Es cuando nosotros Sacamos El principio activo De alguna planta Por algún método Y una decocción De cola de caballo Que nos va a servir Para Como fungicida ¿Estamos? Estamos Bien Arrancando con el purín de ortiga Después vamos a tener Avisamos que después Vamos a tener Este cuadrito Lo vamos a colgar Para los comentarios De este video Como para que Bueno Quien quiera descargarlo Para tenerlo a mano Muy sencillo La ortiga la cortamos La esta la cortamos Unas horas Acá tenemos 2 kilos de ortiga Porque En la preparación Del purín de ortiga Necesitamos Un kilo cada 10 litros De agua Ahí tenemos 20 litros de agua 24 horas antes Si usamos agua De red Que suele tener cloro 24, 48 horas antes La dejamos en reposo Para que se le vaya El cloro ¿Qué uso tiene El purín de ortiga? Es muy bueno Es preventivo De plaga Y enfermedades Y es un estimulante Del crecimiento Tiene un alto contenido De sílice Tiene un alto contenido De nitrógeno Tiene un alto contenido De magnesio De micronutrientes Magnesio Boro Esto está validado Por el Pro Huerta De Rosario Por Miguel Artieri Y toda la gente Que trabaja en Rosario Con las huertas Periurbanas Y está muy bueno ¿Por qué? Porque al proveernos De estos nutrientes Y micronutrientes Ponemos en actividad Toda la flora La microflora Y la microfauna Del suelo Con eso Hacemos que el plantín Crezca muy fuerte Y prevenimos enfermedades Y prevenimos Ataques de insectos La dosis Después la vamos a colgar A esto Se aplica como riego Se puede aplicar Como aspersión Pero nosotros Lo utilizamos como riego En el almácigo Es muy útil Porque los plantines Crecen muy fuerte 0,5 litro Por metro cuadrado Y lo podemos almacenar Hasta 6 meses En un bidón ¿Está? Está muy bueno Por ejemplo Que la gente Ahora en esta época Del año Nos pregunta mucho La roya de la rúcula Cuando nosotros Sembramos la rúcula Hacemos unos riegos Con purín de ortiga Vamos a tener Muchísima menos Incidencia De la problemática Esta de la roya Es un pre-emergente Es como un pre-emergente Podemos curar La semilla También con el Con el purín de ortiga Chau Nico Chau Nico Así que bueno En este caso Nosotros tenemos Esta es la famosa tela Anti-helada Que también Como su costo No es muy elevado La utilizamos Para hacer un saco De té ¿Por qué Hacemos un saco? Porque después Para filtrarlo A la hora De si lo vamos a aplicar Con una mochila Nos resulta Mucho más fácil Lo podemos cortar Igualmente Esto se va a fermentar Dentro del agua Se va a hacer Una fermentación Anaeróbica Con lo cual Cuando lo saquemos Va a estar todo ya Fermentado Y consumido Digamos Por la propia Fermentación El saco de Hacemos como un saco de té Muy simple Podemos hacer una tela vieja Tranquilamente Este Para hacer este tipo De trabajo Cuestión de que nos quede Ya directamente En el saco El murín Y lo llevamos A su lugar Llevamos acá adentro Lo vamos a tener Acá tenemos 20 litros de agua Y esto lo vamos a tener 15 días A los 15 días Ya va a estar listo Para preparar Lo vamos a ir Lo vamos a remover Cada 2 o 3 días El saco También nos posibilita De manera sencilla Removerlo Vamos a empezar a sentir Que hay Este Un poco de olor A Amoníaco Por esa propia Fermentación Que es la fermentación Anaeróbica Que sucede ahí Lo que si está bueno De hacer Para que no se nos ensucie El agua También Con una tela Es mejor Que pase el aire Entonces Por eso no usamos La tapa Para que No poner la tapa Exactamente Es mejor Y lo que hacemos Es atarlo Y ya con esta tapa Que está acá Se logra Podemos Removerla fácilmente Y logramos Que haya un intercambio Con el oxígeno Y al mismo tiempo No se nos llena De Lo que huele De restos De pasto Que hacemos cortado Lo que sea Y lo mantenemos Fintando Bien Una proporción Una pregunta Una proporción De esto Para lo que es Una huerta Digamos Bien de traspatio ¿No? Se puede hacer 20 litros Está muy bien ¿Eso está bueno? Que si O sea Si Este Podemos regar Por Cada Medio litro Regamos Un metro Cuadrado Este Con 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 20 litros Si hacemos La cuenta Este Tenemos para regar 10 metros cuadrados ¿No es cierto? Es una huerta Significativa De traspatio Nosotros preparamos De a 200 litros Siempre Tacho De plástico Nunca Tacho De Cos De metal De a 200 litros Vamos preparando Cada 15 días Y su mejor Utilización Para mí En el momento De los plantines Porque es muy fácil De aplicar Y regamos Con ese agua Y vamos a ver Que vamos a tener Plantines Con muchísimo mejor Desarrollo Radicular Nos va a tejer Bien Nos va a tejer bien El pan En el caso Nuestro Que hacemos Plantines Que trasplantamos Con pan Nos va a tejer Bien Bien el pan Y vamos a tener Muy buen porcentaje De prendimiento Después De los plantines Otra cosa Que después También podemos utilizar Que de hecho Lo hacemos En el momento De trasplantar La bandeja La embebemos Bien Con un Con preparado De purín También En la misma En la misma proporción Embebemos Después Lo volvemos A reutilizar A ese purín Y que se mojen Bien las raíces Con ese purín Es muy útil Y da muy buenos resultados La cola de caballo Esto por ejemplo Ahora Para el tema De los tomates También Eso también está bueno Para regar Donde vamos A trasplantar Los tomates Y utilizar Los plantines De tomate El purín De ortiga Nos va a ayudar Que en esta época Los tomates Suelen enfermarse Es un muy buen Remedio Simple de hacer O sea Para Para prevenir Enfermedades En tomate En pimiento En todas Las plantas En general No es cierto ¿Cuáles son Las principales Plagas Digamos O la plaga Más preocupante Es el tomate Que más de uno A nivel de plaga A nivel de plaga Chinche La mosca blanca También Hay como una langosta También O no O la langosta Puede aparecer Puede aparecer Pero es poco Es poco Lo que aparece Pero la chinche La mosca blanca El pulgón La arañuela Que para la arañuela El pulgón Y la mosca blanca El extracto De ajo Y ají Que vamos a hacer Andan muy muy bien Muy bien Muy bien Para la chinche También Hay que hacer Aplicaciones Con mayor frecuencia Porque el ajo Y el ají Es Depresor De la alimentación De los insectos Aparte de ser insecticida No es lindo comer algo Con mucho ajo Y con mucho ají Porque es picante Y es fuerte Con lo cual El insecto Deja de comer Y se va Básicamente En el caso De la cola de caballo Que es la que tenemos acá Este Para mildiu Para el oído Para la roya De la rúcula También anda muy bien Por eso podemos También aplicar Cuando la rúcula Apenas emerge Podemos hacer Una aplicación De un pudín De cola de caballo Y no vamos a tener Tanta incidencia O casi nada De incidencia De la enfermedad Esa manchita blanca Que todo el mundo Nos pregunta Y lo que tiene de bueno Esto Es que no tiene Carencia Lo podemos aplicar Y si Te podemos comerlo A la semana O a No vamos a tener Ningún tipo de problema La cola de caballo El equisetum 98% De la De lo que está hecho Prácticamente Es sílice El sílice El óxido de silicio Es el vidrio En otra forma Con lo cual Es un fungicida De primera mano Hecho por la Por la naturaleza Por la naturaleza Ahí podemos entrar En la discusión Mientras hago Lo mismo Hacemos Esto ya lo preparamos Hacemos el saco Como hicimos recién Lo mismo Si querés Lo podemos dejar Y nosotros lo cocinamos Durante una hora En agua hirviendo En un tacho Esta es la proporción Que nosotros usamos Acá tenemos 5 litros Usamos medio kilo Este Cada 10 litros Un kilo Esa es la proporción Que bueno Después la vamos La vamos a colgar También hicimos El saco Que acá lo tenemos Esto sería Una de cocción Que fue lo que hicimos Lo interesante De esto Que también No es muy difícil De hacer Lo podemos hacer En casa No es cierto En la hornalla En una olla No se nos va a arruinar La olla No vamos a tener Problemas de mezclar Después la podemos usar Para cocinar Tranquilamente Es totalmente Inocuo Es como cocinar A selga Digamos Seguramente No quiero trabajar No tiene ningún tipo De contraindicación Todavía está un poquito Caliente Pero igualmente Vamos a hacer La muestra De como lo filtramos Agarramos un bidón Interesante también En el momento De Vamos a utilizar Un poco La tela antihelada Interesante también A la hora De Pasarlo al bidón Filtrarlo Interesante también Cuando lo pasamos A la mochila Lo volvemos a filtrar Cuestión de que no se nos tape La mochila Que no se nos tape La mochila Los picos de la mochila Que son muy pequeños Y si tenemos alguna impureza Vamos a tener que tapar Entonces directamente Tenemos el purín acá Y lo vamos a ir vertiendo Ven como va quedando La impureza Esto también se puede hacer Con una tela La filtración Del preparado Bueno Nosotros también Cuando hacemos Este preparado Hacemos de a 100 litros Más o menos Porque utilizamos bastante Pero esta cantidad Para una huerta Es familiar Es más que suficiente No sé si lo dijiste Acá Gisela Pregunta ¿Cuánto tiempo Cocinar la cola de caballo? Una hora Una hora Una hora Una hora Una hora hirviendo Lo usamos al 20% ¿Está? Entonces Que si tenemos Este Un litro de agua Solamente Que son Mil Mililitros O sea Si lo utilizamos Al 20% Vamos a estar utilizando 200 centímetros Cúbicos Con lo cual 200 centímetros Cúbicos Es casi un vaso lleno Si hacemos 5 litros En una olla De 5 litros Tenemos para Casi todo La temporada Siempre dependiendo De la De la cantidad De la superficie Que tengamos Y de la cantidad De veces Que aplicamos Lo que si es importante Es saber Que tiene efecto Por dos semanas Solamente Bien En tanto El purín de ortiga Y ahora El ajo Y el ají Son 6 meses Son 6 meses Claro En vez de que hay que hacer Una aplicación De un oído Roya Muy bien La roya blanca De la rúcula Anda muy bien Y los oídos En los zapallos Que también Suelen aparecer También andan muy bien También andan muy bien Como preventivo Es muy interesante Utilizarlo Bien Reiteramos En esto Generan dudas Por ahí Porque cada uno Tiene su universo De plagas Y problemas Particulares En cada huerta De traspatio Por eso le decimos A quienes están viendo En este momento Esto Que después Pueden dejar Sus preguntas Ahora o luego De que la transmisión Pueden dejar las preguntas Y cada pregunta La va a ser Hay un montón Hay un montón De preparados Nosotros elegimos Los tres que más usamos Primero Porque son los tres Que tenemos Casi el 90% De los insumos Que necesitamos Para prepararlos Y aparte Porque cubrimos Un gran espectro De enfermedades Y plagas Que a nosotros Nos hacen aparecer Que nos aparecen Pero está muy Está muy interesante El tema De trabajar preventivamente Que creo que es muy fácil De hacer No tenemos que prender fuego Nada El fermentado De ortiga Es reposo Y sobre todo Lo recomiendo A la hora De preparar Los plantines Cuando vos ya saliste Con un plantín fuerte Al suelo Ya tenés Un gran porcentaje Asegurado De éxito Un gran porcentaje Asegurado De éxito Porque es El momento En que la planta Está un poquito Más débil Combatir la causa Y no el efecto Es una cosa Preventivamente Anticiparse Y da muchos Muchos resultados No se pierda Bien Ahora Ajo Lo picamos Yo siempre lo proceso Pero bueno Como acá no teníamos corriente Lo picamos a mano Ajo Este es el ajo Que encontrábamos antes Que este es un ajo Interesante Cacho de ajo El pato de elefante Fíjense el tamaño De los dientes Esto es más para una provenzal Si es un ajo Que está bueno Porque No es muy fuerte Entonces le agregamos Un poquito más Como hacemos 50 gramos de ajo 50 gramos de ají Un litro de alcohol Serían los insumos Que nosotros vamos Este A utilizar Y después vamos a aplicar A un 5% Más o menos Entre 5 y 7 mililitros Cada litro de agua Cada 10 litros de agua Serían 50 mililitros 60 mililitros Que aproximadamente Es medio vaso No se preocupen Si se pasan No va a pasar nada Esto es para aprovechar Al máximo El insumo Y que nos Al insumo Va a condimentar Un poco el cultivo No pasa nada No pasa nada Por eso agregamos Un poquito más De 50 gramos Siempre el ajo común Que es un poquito más fuerte Este ajo está muy bueno Porque al que no le gusta Mucho el ajo fuerte Ese que nos complica Las relaciones sociales A mi particularmente Si me gusta Pero es un ajo Que no tiene tanto olor Y lo que si tiene Que es muy generoso En tanto al rendimiento Fíjense el tamaño de la cabeza Y está muy bueno Entonces que hacemos En una botella de plástico Acá ya tenemos preparado Este está procesado Metemos el ajo Picadito Si quieren lo procesamos Todos juntos Ya tenemos ahí adentro Ya tenemos ahí adentro Vamos a terminar de De pasar el ajo Adentro del coso Para que vean ¿Cómo hacerlo? Tenemos los 50 gramos de ají Ahí adentro 50 No, 100 Porque tiene 2 litros Ah, bien Era por litros Y el ají El condimento También Para que vean Cómo lo podemos pasar A la botella Con un embudo Esto si nosotros Hacemos el ají O también puede ser El famoso Putapariot Cualquier tipo de ají Picante Que nosotros tengamos En este caso Pusimos 100 gramos Que ya estaban adentro Y un poquito más Son 3 cabezas En realidad Que cortamos de ajo Que cada cabeza Pesa Unos 50 60 gramos Más o menos Uff Ya con eso El suelo que tira Por favor Entre ese Si le metes el quitucho Te haces un atentado Esto está muy bueno Para el pulgón Para la arañuela Para los trips Para La mosca blanca En el tomate También En los frutales Y también Lo que tiene de bueno Y de bondadoso Es que La cantidad De De Purina Es poco Solamente el 5% Entonces Rinde bastante Rinde mucho Rinde bastante Entonces bueno Ahora Lo que vamos a hacer Nada Rellenar con alcohol El preparado Esto lo podemos Empezar a usar Y después le ponés la mecha Esto lo podemos Lo podemos empezar a usar A los 7 días De 7 días Ya lo podemos empezar a usar Y dura 6 meses Tranquilamente En la En la preparación Lo que tiene de bueno Es que no se pudre Porque al estar en alcohol El material No se pudre Y siempre lo vamos a tener disponible Para poder utilizar Es un muy buen insecticida Y por lo que vemos Para las plagas Que vos más estás citando Como de mayor incidencia ¿No? Pulgón Arañuela Trips Pulgón Arañuela Mosca blanca Los minadores También Este Como la larva De la mosca blanca Este es muy Muy interesante Esto lo vamos Cada vez que lo utilizamos Lo vamos a remover Está muy Pónganle A los bidones Y a las Ahora nosotros Vamos a hacer Con un figurón indeleble Pónganle la fecha En el Que lo hicieron Para que ya Quede listo Bueno Y acá lo dejamos fermentar Con el resultado De este que ya tenemos preparado Que ya tiene fecha Agosto De 2018 Ay no Que era un olorcito interesante ¿Qué hacemos? Yo acá Yo ya me lo hice Acá yo tengo 100ml 100ml van En Este 10 litros de agua En realidad La mochila tiene 9 Pero por eso que les digo Si se pasa un poquito No se haga un problema Yo ya la tengo cargada Con agua El agua Siempre Recuerden Dejarla En reposo 48 Si es agua de red También para que decante Cualquier tipo de 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 material Que pueda tener El agua De suciedad Que decante Y nosotros Cuando la ponemos La mochila La volvemos a filtrar Siempre llenen Ahora Porque estamos lejos De la canninger Pero Siempre llenen La mochila Hasta la mitad Si en el caso Que hay La mochila Hasta la mitad Tiran En este caso El ajo Esto para todo Y después Completan la carga De la mochila Bien Se llena de agua Hasta la mitad Al medio tiramos Al medio tiramos El producto Que vamos a utilizar El ají O el caldo De cola de caballo O si queremos Asperjar Este también Se puede asperjar Y da buen resultado Bien Y rellenamos La mochila Si uno no tiene Mochila Si uno no tiene mochila Lo que puede hacer Es Agarrar una rama Con Hubo una tormenta De viento Y nos vino Al pelo Agarran una rama Con hojas Verdes mejor Y mojan En un balde Y aspergan Y le da ¿Está? Esa es como La forma El mejor atomizador Es un atomizador Este Que Tranquilamente Podemos usar La mochila Va a ser una Una mejor Es más exacta Más eficiente Probablemente ¿Qué momento Para aplicar? Este que estamos ahora No Claro Ahora Nunca Porque aunque no Es a disposiciones Municipales Respecto de los Productos agroecológicos También la aplicación Sin viento Es un spray Va para cualquier lado A la tarde Cita Cuando el sol ya bajó En ese momento En general El viento calma Este Y va a actuar Toda la noche Si nosotros Lo ponemos ahora Se va a evaporar Tranquilamente Es como regar Uno lo tiene que poner Y que permanezca Exactamente A la mañana temprano También puede ser Pero a la mañana temprano Tres o cuatro horas Ya tenemos Lo que pasa es que en esta época Pega muy desde temprano Exactamente Yo Y esto es un Al menos en nuestro caso Y de la huerta Tiene diez años Ya Y ya hace dos años Que nosotros Problemas tenemos Ahora De enero a febrero De enero a febrero Un poquitito empezó Hace un mes atrás Pero muy poquito Algunos ataques En los zapallos De diabrotica Que lo combatimos Con el purín de ajo Vamos a lo mejor A ver si podemos encontrar Alguna Igual ahora está Están las flores cerradas Y la planta está Sí, sí, sí Repetimos No es el momento Sino que simplemente Estás ejemplificando La verdad que Ha desaparecido por completo No la vemos Más Fueron Cuatro aplicaciones Cada 48 horas Porque el ataque Había sido bastante intenso No, pero no se ve Pero cuando el ataque Es intenso Cada 48 horas A la tarde Sin miedo A la tardecita Y tratando de mojar Toda la planta Lo que mejor se pueda De arriba Hacia abajo De arriba Hacia abajo Pulverizamos bien Toda la planta No se hagan problema Vamos a pulverizar Esta sola Nomás Porque Porque no le va A hacer ningún daño A la Lo podemos mezclar Inclusive Si queremos utilizar La cola de caballo Junto con el ají No hay ningún problema No mezclamos No va a haber problema Pero bueno Siempre para ver Los resultados Es mejor utilizar Utilizar un solo producto A la tarde Recuerden siempre Esto a la tardecita Tratando de mojar También El embés De las hojas Lo que mejor se pueda Y vamos pasando Y vamos pulverizando A diferencia De las recomendaciones Que se hacen A veces De riego De ciertas cosas Que hay que regar Más bien la base Y todo eso En este caso La cuestión Es todo lo contrario Mojar bien Todo Acuérdense Que esto es una En el caso Del Del ají con ajo Aparte de trabajar A nivel insecticida No tiene un volteo Como un insecticida De la industria Química Estos productos Son más bien Trabajan Como repelente Y provocando Alguna Alguna Algún malestar En el insecto Que logra Después Puede terminar Matándolo La mayoría De las veces No Pero bueno Lo llamamos Insecticida Y lo que hace Es deprimir El consumo Del Del Cosa Por eso Si bien funciona Muy bien Para La mosca blanca Para También funciona Muy bien Para un coleóptero Como era La diabrotica La diabrotica Es La Vaquita La famosa Vaquita San Antonio Verde Con pintitas Amarillas Que parecía Que no funcionaba Pero después De la cuarta Aplicación Logró desaparecer Hay que también Entender Los ciclos De las plagas A donde ponen Los huevos Porque también Podemos aplicar En el caso Que nosotros Que derramos Podemos aplicar Bien la base En cuestión De que La plaga No quiera Poner los huevos En la base De la planta Porque hay olor Y está picante Y tampoco Va a trabajar Y siempre esto A la tardecita O un día Totalmente nublado Sin viento Y si el ataque Es muy 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 grave Hacer aplicaciones Por lo menos Cada 48 horas Durante una semana Y ver el resultado En todo tipo De plantas Por ejemplo Ahí tenemos maíz Si en el maíz También tranquilamente Y siempre de arriba Hacia abajo En el maíz Podemos irnos Adentro A donde se insertan Las hojas También A donde se meten Las oruguitas A donde se puede meter Alguna oruga Exactamente Ahora ahí te veo Que yo te Estaba moviendo Que tiene un poquito De Pareciera que es roya Así que vamos A hacer una aplicación Del caldo De la El caldo De la cola de caballo La decocción De la cola del caballo Y como siempre Esto Es una Es una herramienta Para salir Rap del paso Cuando tenemos Un ataque Siempre lo que recomendamos Es trabajar Desde antes Para prevenir En realidad Para prevenir Como prevenimos Que inclusive Es el más fácil De hacer Con el Con el purín La fermentación De la ortiga Siempre busquemos Algún fertilizante Que nos esté Permitiendo Un buen desarrollo Radicular Que nos proteja Que nos aporte Nutrientes Micronutrientes Para que la planta Esté fuerte Entonces si la planta Está fuerte Resiste muchísimo mejor Cualquier ataque Que nosotros tengamos Inclusive Hay algunos ataques Que uno ve Que la población De insectos O el avance De la enfermedad No es tan Agresiva Y no nos daña A la planta A niveles Que no nos va a dejar Cosechar Lo que nosotros Queremos Cosechar Así que Bueno Cualquier pregunta Vamos a jugar Esto En el videito Para que lo vean Y lo tengan Cualquier pregunta La vamos a estar Respondiendo ahí A través A través del facebook Estos tres Fertilizantes Fungicidas 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 Son muy difíciles De hacer Y tenemos Y tienen un gran espectro Un gran espectro Para control De todo tipo De plagas Así que bueno Espero que les sirva Y cualquier consulta Están a disposición Como todo video Como toda charla Como todo comentario Esto es Más Digamos De estimulación Para el conocimiento Y que eventualmente A veces generan Más preguntas Todavía Y por eso Justamente Las preguntas Que se quieran hacer Y que se dejen Se van a contestar Directamente En este En este video Aquí mismo Que va a quedar En facebook Y que también Lo tendremos En el canal De youtube Nuestro Bueno Ignacio Muchas gracias Feliz año nuevo Feliz año nuevo Para todos Para toda la gente Que arranquen bien El 2020 Y nos estaremos Encontrando En un próximo videito Por acá Seguramente pronto Vamos a estar acá Gracias Ignacio Chau Bueno Un encuentro más El octavo encuentro Online De la huerta Online Del INTA Marcos Juárez A través del PROHUERTA O del PROHUERTA A través del INTA Marcos Juárez En este caso Con el ingeniero Ignacio Estantero Y bueno Esperemos que haya sido De utilidad Y que justamente Cualquier inquietud Que genere esto Se puede ir Posteando aquí mismo En el post De este De este video Y las contestará El ingeniero Ignacio Estantero De esta forma Para que podamos Realmente Tener un aprovechamiento Mayor Completo De esto Que tengan todos Feliz Año Nuevo Y bueno Muchas gracias Por habernos acompañado Una vez más Y nos encontramos En la próxima ocasión De estos encuentros online Por el Facebook Un tenint a Marcos Juárez Adiós